Tiro libre correspondiente a Peñarol, va a colocar la pelota a Formiriano. Lanza violentamente Formiriano alto por el Juan Álvarez Martínez. Se escapó, entró juntamente con Torres. ¡Gol! ¡Rol de Peñarol! Álvarez Martínez fue la pelota al área y no perdona el verdugo, jugador de Peñarol. Entró contra el área grande, pasa en profundidad y cuando ocurren tres minutos de comenzado el partido se pone buena para Peñarol porque abre el score. Comienza ganando el equipo Carbonero por un tanto contra cero. Gol convertido por Álvarez Martínez. Allí viene a repetirse la jugada y aquí sí picó a Adelandés. Picó en posición lícita al delantero que picó bien. Decreta el tanto y gana Peñarol por uno cero. Bien por el número nueve de Peñarol. El goleador gana la posición, se va asesgado al arco y la pone al lado al caño derecho del arquero Aguerre. Abre la cuenta temprano Peñarol que gana uno a cero. Gol típico de goleador. El número nueve que hace los goles en el equipo Carbonero. Un pelotazo frontal de 60 metros. Gana muy bien la posición, casi no la deja ni picar. La manda a guardar Álvarez Martínez. Es el goleador, el pibe Peñarol salió para liquidarlo rápido. Trascurne exactamente 19 minutos. Tiro libre, enormemente peligroso. Enormemente peligroso, favorable el conjunto de Cero Largo. Lo va a tomar Honesto. Da la impresión de ser Honesto el que va a tomar carrera para ser vestido la pena. Está Honesto detrás de la pelota y está también. Creo que Beltrán le puede pegar. Stoll. Vamos a ver. Stoll. Sí, Stoll lo vi. Stoll lo vi. Está con la derecha Stoll. Vamos a ver quién le pega a la izquierda. Es Honesto, me parece. Stoll y Honesto detrás de la pelota para pegarle al balón. Tiro libre correspondiente al conjunto de la champ. Atención, Stoll es el encargado de pegarle, pero es mejor el efecto para el zurdo. Va a colocar la pelota, creo que Honesto. Ubica Stoll con Honesto. Tiro libre, 1 a 0. Gana Peñarol. Transcurre en 19 minutos y medio. Se va a adelantar el equipo. Cerro Largo va a abrir el remate contra Largo. Ubica la pelota. Cerro Largo peligrosísimo. Tiro libre. Coloca Honesto. Tiro al arco. Gol de Cerro Largo, Honesto. Honesto tiró junto al pote izquierdo y empató el partido. Cuando yo les dije que comienzan las sombras para Peñarol con las variantes, está empatando el conjunto de Cerro Largo. Empató Honesto. Tiro libre, 20 minutos. Están 1 a 1. Golazo de Honesto. Le pegó muy bien, Stoll. El número 8 allí por arriba de la barrera. La colgó del ángulo. Empata. Le pasó todo a Peñarol. Se lesionó Formiliano. Entró a Bascal. Y el gol del empate. Una delicia de tiro libre del número 8 de Cerro Largo. Le pegó en el momento justo la pelota que supera el salto de la barrera y se mete en el único lugar donde Dabson no podía llegar. Stoll marca el empate. Los fantasmas aparecen nuevamente en Peñarol. Mañana Fénix con Torque también define en un lugar en el grupo de la Sudamericana. Partido 19-15 con los relatos de Martín Gessman. Levantó la pelota el conjunto de Nachán. Largo. Resta con golpe de cabeza. Máximo de la vida. Viene al medio. Pelota que viene a buscar el jugador Torres que la pierde. Recoge la pelota por la punta. Bae. Bae se entregó para García. García para Bae. Levantó un centro largo. Salta para quitar con golpe de cabeza el jugador Cajelmacher para entregar a Gargano. Al avance Gargano quiere Peñarol ordenarse en la cancha. Gargano tocó la pelota en la punta izquierda. Balón que va en dirección del marcador del equipo de Peñarol. Viene el pase al medio. Van dirección de Álvarez Martínez. Álvarez Martínez para Torres. Levantó izquierda. ¡Bol! El de Peñarol Torres. Fue el pase largo. Torres buscó allí cuerpear junto con el marcador del conjunto. Arachán se escapa Torres con la pelota. Pone el cuerpo en forma notable y remata de Zurda. Primero escapó su marcador. Buscó el perfil y tiró bajo violento decretando un golazo Facundo Torres. Cuando transcurren estos minutos, 30 minutos desde el primer tiempo, Facundo Torres anota Peñarol desahoga. Gana Peñarol por 2 a 1. Golazo el Torres. Lo que no pueden hacer los experientes, lo hacen los chiquilines. Apareció Torres de derecha a izquierda para clavarla abajo al lado del caño. Gana el aurinegro 2 a 1. Gran jugada individual del pibe Facundo Torres. Acomodó el cuerpo, acomodó la pelota para que le quedara la zurda. Sacó tremendo remate Facundo Torres. No tiene nada que hacer el arquero Aguerre. Peñarol encuentra la aparente tranquilidad. Ahora tiene que ser otra historia. Levanta la pelota Peñarol por Cajelmacher afuera. Aúmol que a los 42 minutos tomó Cerro Largo. Al balón al medio, 2 a 1. Gana Peñarol. Saca la pelota Cajelmacher que pasó a la derecha. Bascar está a izquierda. Pelota para colocar en dirección de Maxi Pereira. Pereira para el jugador Terán. Perdió Terán, marcó Ferreira. Resta el zaguero Ferreira. Vuelve a tomar la Peñarol. La dominó Jesús Trindade. Busca el tercero Peñarol. Trindade coloca para Torre. Se va juntando por la ponte izquierda. Junta a hombres y escapa. Tocó para el marcador. Tirando al medio. Gol. Gol. El pase del jugador Joaquín Piquerez al medio. Gol. Gol. Peñarol Álvarez Martínez. Álvarez Martínez tiró la pelota cuando vino el centro. Piquerez fundamental en el partido. Piquerez y Álvarez Martínez. El verdugo goleador de Peñarol tiró la pelota a la sante. Contra el pote izquierdo. Y decreta el anunciado tercer gol Peñarol que se propuso a recuperarse en el campo. Centro de Piquerez. Toque de cacheté por parte de Álvarez Martínez. Tercero de Peñarol. Peñarol. Tres. Cerro largo. Uno. Dos de los tres goles convertidos para Álvarez Martínez. La trilogía de Peñarol. Piquerez, Facundo Torres y el goleador Álvarez Martínez para marcar el tercero. Arréglenle contrato cuanto antes. Enormes problemas defensivos de Cerro Largo. Desde el comienzo del partido, la parte más débil del equipo de Danielo Núñez es la última zona. Los tres de Peñarol hicieron lo que quisieron el goleador, el que está con la pólvora seca, el pibe, el número nueve que no le saca nada a la titularidad. Otra vez la manda a guardar Peñarol. Debería tener tranquilidad. Coloca la pelota Kevin Dabson. Estamos transcurriendo 14 minutos del segundo tiempo del partido. Peñarol se está clasificando para jugar contra Huancayo el próximo jueves por la Copa Sudamericana. Levanta la pelota. Cuando le hablo del jueves no le hablo del pasado mañana, sino del otro jueves, de la otra semana. Devolvió la pelota el equipo de Cerro Largo. Arranca por el medio tocando a Echeverry. Echeverry perdió, marcado por Álvarez Martínez. Logró escapar de la marcación de Echeverry González. Perdió la pelota con Abascal que se afirma ahora. Levantó la pelota Abascal. Va por adentro, corre para tomar torre. La perdió. Recoge Echeverry otra vez. Cruza la mitad del campo de juego. Arroja la pelota para Hamilton Pereira. Hamilton Pereira quiere devolver un remate para Dorrego. Prefiere tocar la pelota para Dorrego y Baez. Levanta un centro por la derecha. Corre a tomar la pelota. Dorrego escapó. Busca un centro. Lo marca. Le van a quitar la pelota. Saca violentamente. Es mejor Joaquín Piquerez. Volvió a tomarla Joaquín Pereira. Avanza con la pelota para ahí. La toca al medio a Baez. Toca en la punta en dirección de Dorrego. Perdió la pelota a Dorrego. Y aprovecha para escapar Piquerez que fue de la mejora de Peñarol. Se dio la pelota a Piquerez. Envió para Álvarez Martínez. Tiene el toque al medio. Va la pelota colocada para Terán. Remató. Gol de Peñarol. De gran Álvarez Martínez. Gran figura. El hombre rumbo del partido. Le cede la pelota para Terán. Como diciendo Tomá. Hacelo. Porque está fresquito para que lo pueda poner en el congelador. Colocó la pelota baja. Y entró para rematar la pelota. Terán. Gran jugada de Peñarol. Canota el anunciado cuarto tanto. Peñarol cuatro. Cerro largo uno. Peñarol prácticamente. Ya está en la Sudamericana. Aparecen otra vez los mejores de Peñarol. Piquerez, Terán, el Canario Martínez. Que lo habilita. No solo hizo dos goles. Sino que asistió para que conviertan. Gana cuatro a uno. Peñarol está en la copa. Peñarol manejaba los momentos del partido. Se defendía con la pelota. Se la escondía a Cerro Largo. Estaba buscando liquidar el partido. Y lo encuentra en una jugada por el sector izquierdo. Ante los enormes espacios que deja una vez más la defensa de Cerro Largo. Terán rebota en un chaguero de Cerro Largo. Peñarol cuatro a uno. Clasificado a la Sudamericana. Que es manesquera.